¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir este Motor City, un juego de Adam Hill, Matt Riddle y Ben Pinchback. Lo trae Salt and Pepper Games y se trata de un juego de 1 a 5 jugadores, aproximadamente unos 45 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años. Es un Roll and Ride de coches que lo flipáis, no es de los ligeritos. Vamos a verlo. Pues como os decía en la presentación nos acaba de llegar de Kickstarter este Motor City, un jueguecito que le teníamos muchas ganas porque promete que es bastante bastante estratégico e incluso diría que pasa del medio, pasa de la dureza media a ya un poquito más. Es bastante bastante guapo. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que trae. A ver, es un Roll and Ride así que no creo que traiga demasiadas cosas, ya sabéis. Pero bueno, lo vemos. Abrimos. Venga, caja afuera. Creo que ahí lo veis todo. Lo primero que nos encontramos es el manual de operaciones. Pues el manual tampoco es muy grande. Introducción, en Motor City te encargas de la supervisión de una fábrica en los días de apogeo de la industria automotriz, cuando los grandes motores y los diseños más vanguardistas gobernaban el día a día de la ciudad de Detroit. Buah, cómo acabó luego Detroit, madre mía. En fin, tenemos componentes, dos libretos de anotaciones, 11 dados, un dado de auditor rojo, dado para el modo solitario, una ficha de inicio, cinco marcadores de auditoría y un tablero de juego. Vamos a ver, un montón de dados, tableritos, ya sabéis, de papel para ir a marcando. Y luego resumen del juego. La secuencia del juego va a ser fase de planificación, industria y auditoría. Fase de planificación, se tiran los dados, se colocan en las acciones estas y luego vamos cogiendo y vamos haciendo cositas, ¿vale? La fase de industria, bueno, pues cogemos que si bonificaciones, vamos a marcando según el tablero principal la acción que haya, pues vamos marcando en nuestros tableritos. Me lo tengo que repasar, ya no me acuerdo exactamente como era. Las reglas son, no son muchas, ¿vale? Pero como veis, o sea, viene espesito, ¿eh? Viene con muchas letras y un montón de iconografía que habrá que estudiarse. Bueno, secuencia de juego y demás. Vale, pues me mola, así lo primero que he visto. Venga, vamos a seguir. Luego vemos expansión de los certificados, que esto viene por aquí. Esta expansión introduce nuevos certificados que reemplazan los certificados de las hojas de anotación. Cada persona tendrá un conjunto único de certificados disponibles. ¿Cómo se juega? Vale, pues, o sea, lo mejoramos, ¿no? Y expansión de los hermanos Bob. Tenemos otra expansión. Luego aquí una hojita de referencia rápida. Fase de planificación, fase de industria y fase de auditoría. Lo que hemos dicho un poquito como el resumen, ¿no? Y la referencia del modo solitario, que también tiene buena pinta, ¿vale? Por aquí. Y ahora nos encontramos con tablerito número uno, que esto es un montón de hojas, ¿vale? Que es, como veis, por las dos caras, sí, por las dos caras, para poder aprovechar. Genial. Pues tablerito número uno y tablerito número dos. Dependiendo de lo que queramos hacer, pues iremos a uno o a otro, ¿vale? A las pistas de testeo, a mejorar nuestras puntuaciones, a, digamos, a mejorar nuestro concesionario, a tener más coches para ganar más pasta, al departamento nuestro de ingeniería. Luego el dadito que cojamos lo vamos a colocar aquí para hacer más acciones, ¿verdad? Vale, bueno, como veis, tiene un montón de cosas. Este es otro montón de hojas, ¿vale? Creo que ponía que venían 50 en cada sitio. Luego este es el tablerito que os decía donde se tiran los dados y se colocan, aquí, y dependiendo de donde tengas que poner cada dado, bueno, pues luego vas a coger, vas a hacer, vas a llevarte la bonificación, vas a hacer la acción asociada, etcétera, etcétera, ¿ok? Vale, por detrás no viene nada. Ok, ¿qué más? Pues tenemos el dado rojo este que decía que era especial, voy a ponernos por ahí, un montón de dados, bien guapos, personalizados, menos el del 1 al 6 este negro, vamos, ¿y qué más? Oye, pues, roll and write con un montón de componentes, ¿eh? Aquí las piecitas de madera, el coche, ostras, esto, la tracita de café, me imagino, la colocamos bien, así, viene para cinco jugadores, esta, esta viene pegada, y bueno, luego la tengo, y las javes, muy bien, venga, eso, pues, ya. Más cosas, esto tiene pinta de ser, esto tiene pinta de ser una expansión, ¿no? Vamos a ver. Por una parte tenemos, digamos, esta extensión de tablero, ¿no? Vale, y por otra parte tenemos que esto yo creo que tiene pinta de lo que hemos comentado de los certificados. Son estos cuatro. Y por detrás, ¿vendrán el mismo? ¿Serán diferentes? Uh, son diferentes. No, es el mismo, es el mismo. Vale. Bueno, pues, básicamente, estos son todos los componentes que nos traes tener en MotorCity, ya os digo, un roll and write que trae Salt and Paper Games, que tiene una pintaza excelente, y nada, pues, con ganas de darle partidas. Vamos a dejar que esto se lo estudie Paco, y una vez que se lo haya estudiado, que se venga aquí para echar partida, si os parece bien, ¿vale? Venga, recojo esto, y vamos despidiendo. Y hasta aquí el abrimos que hemos hecho de este MotorCity de Salt and Paper Games. Un jueguecito la más interesante que estamos deseando de probar. Como siempre, esperamos que os haya sido útil el vídeo para saber qué componentes trae, darle like, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, plástica rewain. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!